Todo aquel trabajo que genera chispa se considera un trabajo caliente, porque es importante que las empresas se capaciten en este aspecto, porque al generar chispa en cualquier empresa pueden provocar un incendio, pueden provocar un daño que tanto puede dañarlos a ustedes de forma personal, como daños a las instalaciones. Ha habido casos en la empresa en donde un soldador, vamos a ponerle, o una persona que está haciendo una actividad de pulir, un metal, genera la chispa, no cumple las bienes de seguridad y anda prendiendo todo un departamento, anda prendiendo todo un área, por ejemplo hay empresas agricultoras que tienen mucho material que es paja, tamo, acumulamiento de plástico y alguien está soldando, cae una chispa y ya se prende toda la empresa. Entonces, debido a esa situación, es una actividad altamente peligrosa, eso es el tema de las otras instaladas, pero también al hacer las actividades hay mucho destello, mucha luz incandescente y a la larga o a corto plástico puedes quedar ciego, o inclusive por el mal manejo de un equipo de soldadura o sin corte, el flameo te puede causar quemaduras en tu retiro. Imagínense, un día yo vine a trabajar y al día siguiente quedas ciego, porque quedaste incandilado, por un trabajo de soldadura sin equipo de protección. El objetivo del día de hoy es revisar cuáles son los trabajos en caliente, yo sé que ustedes son expertos en este material o trabajos, pero aquí vamos a ver equipo de protección personal, para que vean que hay muchas cosas que pueden usar y el chiste en que la empresa los tiene, el chiste es que sepan manejarlos. Ver sus obligaciones y responsabilidades como empleados, ¿sí? al trabajar en este tipo de actividades en caliente, ¿de acuerdo? Y luego vamos a ver riesgos, ¿sí? Por qué es importante revisar estas cosas y por último, cómo debemos protegernos a diferentes actividades de trabajo.